hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal de youtube el día de hoy voy a mostrarles hacer un hiperlapse con vídeos en after effects hace un par de semanas pude subir un vídeo que realice realice las tomas y la edición subí este vídeo final a mis redes sociales que pueden seguirme en instagram como dulazapata.oficial no soy famoso pero ese es el oficial entonces quiero mostrarte cómo puedes hacer este hiperlapse a partir de un vídeo ya que hay otra forma que es consecuencia de fotografías y todo totalmente en after effects te voy a mostrar lo que hice yo ah 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 Y como vieron, hice varias tomas, también hice una estabilización y jugué un poco con el sonido. Hoy voy a mostrarte como lo hice, como puedes hacer los tuyos y vamos a comenzar es ya. Quiero invitarte a que si quieres aprender más acerca de este gran programa Photoshop, quiero invitarte a acceder al curso completo de la mano de nuestros amigos de Visual Beat Studio, donde vas a aprender muchas cosas, son más de 14 horas de este curso, donde vas a adquirir todos los conocimientos, vas a adquirir el trabajo con capa, cada una de las herramientas de Photoshop. Así que te voy a dejar el enlace en la descripción. Además de eso, te voy a dejar también un enlace por si quieres adquirir 250 overlays para tus creaciones en Photoshop y 50 presets, más de 50 presets para Photoshop y Lightroom. Y si trabajas con videos, también está en la extensión.cube que vas a utilizar estos presets para corrección de imágenes en tus videos. Así que ya sabes, te dejo los enlaces en la descripción y aprende ya Photoshop de manera correcta, además de utilizar estas herramientas como son los overlays y los presets para crear cosas únicas. Bueno, hoy salí a hacer un hiperlapse que lo voy a hacer con un video, se puede hacer con fotografías, pero yo lo quiero hacer en video. Y esto va a ser parte del vlog más un tutorial que se lo voy a enseñar a hacer en After Effects. Así que muy pendiente, miren todo el video, van a ver las tomas que voy a hacer y más adelante van a ver el tutorial y lo voy a mostrar al final. Así que bienvenido nuevamente a este vlog, a este mi canal de YouTube, activo porque comenzamos es ya. Bueno, estamos haciendo otra toma en Esmina, allá atrás, pueden ver la iglesia que está de fondo y la fuente. Ahí hice otras tomas, la hice moviéndome y allá, para allá, además acercándome y le di la vuelta a la fuente para hacer las tomas para el hiperlapse. Espero me quedé como lo viviendo en mi mente. Yo sé que sí, lo estoy haciendo con un estabilizador, que luego le voy a hablar de él. Es muy sencillo, pero me sirve mucho. Luego les muestro las tomas, estas tomas. Me queda una toma más y la voy a hacer en el Palacio de la Moneda, acá en Chile, que fue como la casa de monedas hace mucho tiempo y ahora es como la casa presidencial. Si me equivoco, no me critiquen, igual pueden googlearlo. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a la siguiente toma? Bueno, y hemos terminado. Venimos a hacer una toma acá en el Palacio de la Moneda, se lo voy a mostrar. Míralo, míralo, míralo. Hice esta toma, largo, vengo desde allá. Hice toda esa caminata para hacer el hiperlapse, así que terminamos. Ahora, en la calle con la cámara, vamos a la PC a editar. Otra cosa que quería decirles es que yo salí como si fuera repartidor. Yo hago delivery acá en Chile, además de querer trabajar y formar mi productor audiovisual. Y esta fue la forma con la que puedes salir, porque actualmente en Chile, hoy, 5 de abril del 2021, hay cuarentena. Tengo mi permiso como repartidor. Repartidor, aunque, si se podrá dar cuenta, hay mucha gente en la calle. Carros, todo, parece que todo estuviera normal. Pero, yo quiero decir con eso, no es que estoy faltando respeto ni nada de eso, sino que es la forma con la que puedes salir sin tener problemas para hacer las tomas, para llevarle este vlog y este tutorial. Espero les guste esto, así que vamos allá. Lo que vamos a hacer ahora es abrir After Effects, en mi caso es el 2020. Entonces, eso es lo que estamos acá, cerro esto. Vamos a abrir una nueva composición. Yo la voy a dejar acá, lo voy a renombrar como hiperlapse. Hiperlapse, 180 por mínimo de 20, ok, esto, acá, oh, control y, hiperlapse, creo que esta es mejor. Y elegimos el video que está, acá, importar, esperamos que importe, luego de que importe, lo arrastramos hasta acá abajo, hasta este símbolo de nueva composición, está con mayúsculas, y aquí vamos a acercarle un poco. Este es el video que le voy a quitar el audio. Ahí. Espero se vea bien. Vamos a hacer todo esto. Ahí se ve mejor. Ok, le voy a quitar el audio y lo reproducimos. Esto fue tomado acá con mi cámara. Este me salió un poco, con muy poco estabilización, porque lo quise hacer rápido, por el tema de que estaba afuera, estaba haciendo, no tenía el permiso, pero así se ve el video original. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero verlo y ver si hay algo que cortar, pero creo que el video... Ok, está completo. Dura... Un minuto, diez segundos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir a... Clic sobre la capa del video. Vamos a tiempo. Vamos a activar el mapeo de tiempo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver dos fotogramas que se nos... Que aparecen, que se nos crean al principio y al final. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el fotograma final. Y lo que vamos a hacer es, entre más cerca lo dejemos del primer fotograma, por ejemplo, vamos a hacerlo hasta aquí ese segundo, es que más rápido se va a ver nuestro video. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, con el video que ustedes hayan decidido, o en este caso este es el mío, elegir cuánto tiempo o cuál es la velocidad que quieren para su video. Yo creo que voy a dejarlo con este. Sí, creo que está perfecto. Y qué es lo que vamos a hacer ahora. Luego, el resto de la capa de video que está después de este fotograma, lo que vamos a hacer es eliminarlo. Y vamos ahora a ajuste de la composición para darle el tiempo de normal, que son 10 segundos, y lo voy a renombrar por hyperlapse. Aceptar. Entonces, si la vemos nuevamente, esta es la velocidad. Y así, en teoría, ya tendríamos nuestro hyperlapse. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a dar de nuevo, voy a crear una capa de ajuste, y voy a ajustar un poco la luz. Voy acá al centro de efectos y presets, y voy a colocar curvas. La llevo a la capa de ajuste. Ahora podemos jugar aquí un poco. Voy a poner esto a un cuarto para que puedan apreciarlo mejor. Vamos a jugar aquí un poco. Quizás aclararlo un poco más. Para que se vea mejor. Igual esto va a depender de su video y de su trabajo. Esto voy a hacerlo, estoy haciendo algo muy rápido. Y además lo que puedo hacer acá es... Yo tengo acá un audio de ciudad. Voy a buscarlo rápidamente. Si les gustaría que les comparta algunos efectos de sonido para sus creaciones, déjamelo saber en los comentarios. Podemos crear un video donde les voy a compartir varias pistas o varios audios que he estado recopilando a lo largo que he estado creando videos con efectos especiales para... No sé... Fallas, errores, sonidos de ciudad, sonidos para YouTube. Así que si les interesaría eso, háganmelo saber en los comentarios. Ok, ya de una vez escogido, lo traigo por acá y... así quedaría. Lo que vamos a hacer es elegir tanto el audio como el video y vamos a precomponer y ponemos aquí video, moneda, que es acá en el centro de Santiago, Santiago de Chile. seleccionamos la segunda opción, transferir todos los atributos a una nueva composición, le vamos a aceptar. ¿Para qué esto? Para... Si quieren estabilizarlo, esto sería un plus. Nos vamos a la ventana de rastreador y vamos a elegir la que indica estabilizar movimiento. Bueno, espero que se hayan disfrutado este capítulo. Si te gusta este tipo de contenido o estos videos, déjamelo saber en los comentarios porque vamos a estar subiendo en este canal ya que ha subido un poco o ha aumentado la comunidad diferentes tutoriales o mostrarte cosas que puedes hacer tanto en After Effects, Photoshop y Premiere Pro. Así que nos vemos en un siguiente video, suscríbete que es de gratis y sigue en mis redes sociales. Gracias por mirar.